En la primera instancia queremos expresar a todos los compañeros, especialmente de la Central de Trabajadores de Argentina, nuestra solidaridad con los compañeros que están técnicos y operadores que están en conflicto, que están en reclamo salarial y que, bueno, y por supuesto como muchos compañeros y trabajadores de este país que están en plena discusión salarial, así que en primera instancia queremos solidarizarnos con ustedes. Bueno, esperemos llegar a buen término como estamos todas las organizaciones para que aflojen no solamente las patronales, sino romper los techos salariales que nos quieren imponer. Bueno, hoy estamos acá porque estamos convocando, porque ha ocurrido un hecho que para nosotros es un golpe muy duro y que instala la impunidad en la escena, impunidad que nosotros ya la semana pasada habíamos denunciado conjuntamente con todas las organizaciones y familiares también que se encuentran ahí, organizaciones de derechos humanos, que fue también Perro Apoblete caminando por las calles, rompiendo con eso que habíamos logrado al menos que se condene a un asesino de Fuenteal. Pero que se ha trasladado al asesino material a un régimen prácticamente de una semi-libertad a esa prisión de Varadero. Por consiguiente, con los compañeros del Frente, con los familiares, los compañeros del Frente, Darío Santillán, nosotros estamos hoy acá planteando que no vamos a dejar pasar la impunidad. Si a esto sumamos, que consideramos que se está profundizando en algunas circunstancias la criminalización de la protesta social, lo venimos denunciando desde el año pasado, cuando cerramos el año movilizados en contra de la ley antiterrorista e inclusive también inauguramos el año movilizados en contra de esta ley, que hay infinidad de hechos, de asesinatos de luchadores populares en los últimos años sin que los responsables estén condenados y los responsables, no solamente los responsables que aprietan el gatillo o que reprimen, sino los responsables políticos de esta represión, estos asesinatos, entonces tenemos que estar no solamente alertas, sino movilizados. Nosotros después de esta conferencia de prensa vamos a estar partiendo caravanas hacia la ciudad de Varadero, retomando la mejor tradición de hijos para comentarle a los vecinos y vecinas de la ciudad de Varadero, que es muy probable que por las calles de su ciudad han desuelto un asesino, digamos, el asesino de nuestros compañeros, Max y Darío, y el responsable en aquel momento y de quien comandó en la práctica, bajo el amparo del poder político del gobierno de Duarte en aquel momento, la feroz represión que se llevó a la vida de nuestros compañeros, como es Alberto Franchotti hoy, en un penal abierto que parece casi una quinta de fin de semana ahí en Varadero. También invitamos a todos y a todas a hacerse presente el 25 y el 26, lo que podemos decir que durante el 25 seguramente por los alrededores de la estación y del puente se van a estar haciendo jornadas artísticas, culturales, con festivales, con bandas de música como todos los años se vienen haciendo, algún acto seguramente con presencia de los familiares, todo esto se está terminando de cerrar y definir en un espacio conjunto con las organizaciones y el 26 seguramente, como todos los años, el corte y la movilización para denunciar la impunidad, para exigir juicio y castigo, por el asesinato de nuestros compañeros y para levantar bien en alto las banderas por aquellas en las que en aquel momento salieron y hoy nosotros seguimos luchando. Hace 10 años de lo del asesinato cobarde de Darío de Maxi, nos encontramos con este nuevo mazazo de parte de la justicia. Este mazazo tiene que ver con la impunidad que venimos sosteniendo que tienen hace 10 años. Hace 10 años no hay que olvidarse de que Chenó era el ministro de justicia y que estaba a cargo de la policía bonaerense. A cargo de la policía bonaerense quiere decir que también estaba mandando a Fanquioti. Esto quiere decir que Chenó fue uno de los integrantes de los que planearon y llevaron adelante el masacre, uno de los ideólogos. Y Fanquioti fue el cobarde estúpido que disparó contra mí y contra malte. A 10 años, Chenó hoy integra la corte suprema de la provincia. Entonces esto quiere decir que aquel que pensó y dio y ordenó la masacre de Avellaneda jamás va a juzgar este Fanquioti. Entonces esto quiere decir que la impunidad a 10 años está igualita, ¿no? Yo como padre, ¿cómo me puedo sentir, no? 10 años esperando que esta venta de justicia haga algo, 10 años esperando que se investigue y se condene a los ideólogos de la raza que la Avellaneda como Duarte, como Zola, como Atanasoff y los demás. Y a 10 años de esto, cierra todo, ¿no? Cierra todo lo que es la impunidad. Cierra todo demostrando además que entre ellos jamás se van a acusar la bronca, la impunidad y el hecho de que tengamos justicia de una vez y para siempre, vamos a seguir peleando. Evidentemente el camino no es fuerte, el camino acá es más duro, pero es esto, ¿no? Estar en el lugar que nos corresponde y estar firme, sobre todo honrando a Daria y a Marci y a todos aquellos que cayeron en todo esto. Nosotros en la semana, hace dos semanas, pedimos un informe al Ministerio de Seguridad pidiendo saber en las condiciones que se encontraba Franchotti y Acosta y esta es la respuesta. Una orden judicial del Tribunal Número 7 de Lomas de Zamora, el mismo tribunal que juzgó y contenó en primera instancia a Franchotti y Acosta. En estas líneas lo que ellos dicen es que no les importa los 434 detenidos que hay en lista de espera para un traslado, que a Franchotti y Acosta lo deben trasladar a un régimen abierto y que la causa de Puente Pueyrredón, la sentencia no está firme, entonces por lo tanto Franchotti y Acosta tienen derecho, el derecho que nosotros los familiares no lo tenemos. Yo creo que le pregunto a los jueces qué más pruebas necesitan si todos los medios de comunicación grabaron y filmaron y declararon en la causa principal contra las responsabilidades materiales y dijeron, y nosotros los familiares, los compañeros de organización, todos declaramos y dijimos cómo habían sido las cosas. ¿Qué más pruebas necesita el juez y el hijo? ¿A quién están cubriendo? Es cierto, la causa no tiene sentencia firme, eso es cierto. Hoy la causa está en la corte, entonces yo le pregunto a la corte, ¿cuántos años va a tardar para dar el fallo y decir que la sentencia queda firme? Casación tardó cinco años y si yo no voy a Casación y le digo, la causa va a caucar, dictá sentencia, no la dictan y hubiese quedado la causa impunemente porque se hubiese cerrado, porque ellos no dictaron sentencia. Entonces yo hoy a diez años le digo a la corte, quiero que dicten sentencia y no que demoren cinco o diez años. Nosotros tenemos toda la vida para luchar. Y atrás mío están mis hijos y también mi nieta, no está Maxi, no está mi mamá, pero yo estoy acá y voy a seguir. Y atrás mío están mis hijos y van a seguir luchando por su tío y todos los compañeros que están al lado nuestro y todos los que nos acompañan año a año van a seguir luchando, no solamente por Maxi y Darío, por todos los compañeros que hoy no tienen una condena firme y que no tienen justicia. Y eso es lo que vamos a seguir pidiendo, justicia. Yo creo que empiezo por el gobierno, porque si para mí hay alguien principal culpable de todo esto, de no solucionar, de no que sigan adelante el juicio, de que se pare en alguno, es el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno utilizó los derechos humanos en beneficio propio. Y lo sigue alargando, porque cuanto más tiren sus juicios, es mejor para ellos. Nosotros, los familiares, tanto de Maxi y de Darío, y nosotras las madres de los desaparecidos, decimos que nuestros chicos no fueron fantasmas, que pasaron y no dejaron nada. Fueron seres humanos, que pasaron y dejaron bastantes rastros, a los cuales nosotros tenemos que seguir en pie. Y no callarnos, nunca, nunca. Pese a quien le pese, y le duela a quien le duela. Quiero tenerla y dirigirme, en especial al padre de Darío. Comprendo perfectamente el dolor que pasa en este momento. Nosotras lo comprendemos muy bien, porque en nuestros treinta y tantos años de lucha, esto que hoy le pasa a Alberto, también nos ha pasado a nosotros. Es decir, sufrir una justicia de mala memoria. Es una justicia que tartamudea con su memoria. La historia se obstina en repetirse. Y nosotros nos obstinamos en no entender a la historia. Miren qué días. 40 años de la masacre de Trelew. Este agosto son 40 años. Todavía los asesinos no fueron sentenciados. La mayor parte de ellos gozaron de la libertad. En estos días, 10 años de la masacre de Avellaneda. La mayor parte de los asesinos siguen en libertad. Y los que apretaron el gatillo, ahí están burlándose de la prisión a partir de esto que suena como una nueva libertad. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás, en definitiva, es corroer la democracia. Que no se llore después cuando la democracia se pierde. Porque si alguno cree que democracia es única y simplemente elegir a las personas que van a estar a cargo del Estado, se confunde. ¿Qué diferencia realmente una democracia de otro sistema de gobierno? En especial, la terminación de las impunidades. El fin de las impunidades. Donde existe impunidad, no existe democracia. Por más que la gente vote, hay que tenerlo claro. Para no llorar mañana, lo que no supimos defender hoy. No defender hoy la causa de Santillán y Costequi es abrir la puerta a lo peor. A no llorar mañana. El desafío es hoy. Santillán y Costequi, Fuente Alba. La masacre de Trelew. Los compañeros desaparecidos. Y los asesinos, ¿dónde? Y los asesinos, ¿qué haciendo? ¿Qué nos espera? El destino, como siempre, está en nuestras manos. No está escrito que esto va a seguir así. Pero también está escrito que si uno no se hace cargo de los desafíos de la historia, la historia nos condena. La democracia es mucho más que esto que tenemos. Y la democracia se corroe, como han dicho cada uno de los compañeros, con la impunidad que cada vez avanza más. Ferreira, Santillán, Costequi, López, los asesinos de Trelew. Hasta que no haya justicia, con la cárcel real y efectiva de todos ellos, esta democracia huele a podrido. Gracias. 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 Gracias.